hola qué tal amigos de youtube les habla tefe coyote f1 nuevamente y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review acerca de mis automóviles de colección y ahora les vuelvo a traer el vídeo review de un camión así es vuelvo a traerles el vídeo review de un camión y se trata de un camión de cemento o camión mixer o camión hormiguera como quieran decirle a este tipo de camiones es la tercera entrega ya de la colección maquinaria de construcción y esta vez se trata de el camión mixer hormiguera o de cemento como quieran decirles escanea 380 y bueno pongo aquí la cámara y empecemos bueno aquí pueden ver a este hermoso camión el mixer como ustedes pueden ver tal como les dije este es de la marca sueca escanea como pueden ver entre sus colores se puede ver un café medio claro en lo que es parte de la cabina aquí también y y podemos ver además que la la mezcladora la máquina mezcladora está hecha está pintada con café y y y púrpura podemos ver además que su que su escape es de color plateado sus rines también son de color plateado también podemos ver los detalles de la parrilla frontal como lo son su radiador su descripción de escanea también pueden verse en la parte de adentro de adentro los asientos del chofer y del acompañante también podemos ver sus luces sus intermitentes son de color naranjo su parachoques todo lo que entienden acerca de este vehículo además rueda sin ningún problema las ocho ruedas ruedas ruedan perfectamente podemos ver aquí esto se supone que es como una especie de condensador además por otra parte podemos ver además que su 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 tubo mezclador puede moverse es una característica muy idéntica a la que tienen los camiones camiones eh hormigueras reales que eso de que cuando mientras se mueven su mientras eh mientras van circulando su 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 tubo mezclador gira y también gira más rápido cuando 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 se como se llama esto cuando van descargando el cemento así que puede girar sin ningún problema además esta parte esta pieza que es que 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 donde se desliza la 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 mezcla de cemento puede moverse también también tiene movimiento y podemos ver ahí que también tiene una escalera donde el operador puede subirse y echarle agua acá en este depósito que ustedes pueden ver muy lindo este camión este camión este camión de cemento además ahí tiene una tapa que no tengo ni idea porque tienen esta tapa pero bueno y ahora voy a hacer un comparativo por ejemplo aquí lo tengo junto con mi camión de mi camión grúa policial Scania también como pueden ver son exactamente del mismo tamaño pero por las piezas que tiene este es más largo y este no tiene ninguna pieza extra que lo hace verse más largo como ustedes pueden ver ahí pueden notar esa simple diferencia en esta comparación y bueno para recomendar este vehículo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo recomiendo que lo compren en en sus kioscos más cercanos en pueden comprarlo en cualquier kiosco así que comprenlo antes de que se les agote o antes y recomiendo también la colección y todos los vehículos de esta colección se la recomiendo 100% y bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TefeCoyoteF1 nos vemos en otro video review que estén todos bien cambio y fuera chao 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 chao